Cariñito Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Y me llaman 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 Y ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Y me llaman y me llaman y me llaman